Música 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 Él se sintió bien en dominicana Él se siente bien en dominicana Juro quince días con la caravana 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 Me lo dijo España si tú lo supieras Me lo dijo España si tú lo supieras Que nos conocimos ayer en la feria que nos conocimos pero ayer la feria en el Conte en el Conte en el Conte